Guiados por las lecturas de la misa de hoy, quiero invitarles a que reflexionemos sobre la rebeldía. Y empezamos diciendo que la rebeldía es el sello de Satanás. Observemos que el lema propio del demonio es, no serviré, que en realidad significa, no obedeceré, así de sencillo. Es la rebeldía. ¿Por qué somos rebeldes? Buena pregunta. Buena pregunta. La rebeldía fundamentalmente es una imposición del propio yo. Que puede darse de varias maneras, pero que usualmente cobija la inteligencia y la voluntad. La rebeldía típica de la inteligencia es, yo sé más, yo sé lo que me conviene, yo prefiero mi camino, mi manera. Esa es la rebeldía propia de la inteligencia. La rebeldía propia de la voluntad es aquella que se centra en el verbo querer. Lo que yo quiero es otra cosa. Muchas veces, la rebeldía de la voluntad va unida, y esto es muy triste, la rebeldía de la voluntad va unida a la convicción de que lo que uno está haciendo no es correcto. De esto nos habla San Pablo al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos, cuando dice lo que veo que tengo que hacer, no lo hago. Incluso habla como de una especie de cadena, ¿no? Porque dice, hago lo que no quiero. Es decir, lo que yo mismo me doy cuenta que no debería hacer. Entonces, la rebeldía que lleva el sello de la inteligencia es, yo sé más. Y la rebeldía que lleva el sello de la voluntad es, yo quiero otra cosa. ¿Cuál es el precio que se paga por la rebeldía? Cuando se trata de rebelarse contra Dios, que es el caso que nos interesa aquí, debemos tener en cuenta que el luchar contra Dios es luchar contra uno mismo. Me explico. Todo lo que yo soy, y todo lo que tú eres, y todo lo que es cada ángel, y todo lo que es cada ser humano, todo lo que somos, todo viene de Dios. Esto significa que el que de verdad nos conoce, el que de verdad nos ama, el que quiere nuestro mayor bien, es Dios. Y si es Dios el que quiere nuestro mayor bien, rebelarse contra Dios, es perder mi mayor bien. Lo mínimo que va a suceder con la rebeldía, es que me voy a apartar de mi mayor bien. O sea, voy a salir perdiendo. Mi rebeldía no le hace perder nada a Dios. Mi rebeldía me hace perder a mí. Y en el peor de los casos, o sea, lo mínimo que sucede con la rebeldía, es que me pierdo lo que era mejor. Lo que era mejor para mí. Pero en el peor de los casos, la rebeldía me va a llevar a algo espantoso. Y es perderlo a Él. Es lo que nos recuerda el Evangelio. El que no está conmigo, está contra mí. Y estar contra Cristo, es estar en contra del dueño del universo, del Señor de cielos y tierra. Es perderlo a Él. Es perder mi auténtico bien. Como bien enseña la teología católica cuando explica sobre el infierno, la pena principal del infierno no son las llamas, o la asquerosa compañía de los demonios, o la sensación de odio impotente. Todo eso es real, pero lo peor del infierno es quedarse sin Dios. Y la rebeldía me pone en esa ruta. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que la rebeldía es una especie de inflamación del ego que quiere imponerse. Hemos aprendido que hay una rebeldía de la inteligencia, que es cuando uno cree que uno sabe más que Dios. y hay una rebeldía que es rebeldía a la voluntad, que es cuando uno, incluso sabiendo lo que es correcto, quiere imponer lo que uno quiere. Y hemos visto también las consecuencias de la rebeldía. me pierdo de lo que era mi mejor opción, ese es el número uno, y número dos, la rebeldía puede llevarme al extremo de perder a mi mayor tesoro la amistad y la comunión con Dios. Por eso hay que apartarse de las huestes del demonio. Por eso el camino de la cuaresma ha de ser para nosotros un camino de obediencia, un camino de volver al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén.